Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, a los que están presentes y a los que están, bueno, virtual, offline, viéndonos. Yo soy Sol, ella es Ariadna, hoy les vamos a hablar de Inteligencia Artificial, Ética, Regulación y Uso Responsable. Primero, nos presentamos nosotras, ahí quienes están acá pueden escanear el QR y quienes nos están viendo desde su compu también. Bueno, nosotras somos estudiantes avanzadas de Derecho, nos estamos por recibir. A su vez, nos capacitamos en todo lo que es nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, todo lo que podemos, lo aprendemos. Y también somos cofundadoras y cocoordinadoras generales de Legal Tech City. Legal Tech es un semillero que está constituido en una asociación civil simple. Nos encargamos de generar contenido de calidad, hacer investigaciones, generar proyectos y todo lo relativo a la tecnología, tanto Inteligencia Artificial como todas las otras ramas de la tecnología que podamos abarcar, y su implicancia en el mundo del derecho, en el mundo jurídico. Nosotras empezamos la carrera como cualquier estudiante de Derecho, y bueno, en el transcurso de la misma nos dimos cuenta que por ahí el Derecho tradicional no nos llamaba la atención, o quizás nos era más complejo de ir vernos a nosotras en ese lugar. Empezamos a generar un pequeño grupo de debate, gracias también a la ayuda de un profe que estuvo con nosotras guiándonos. Y bueno, por la pandemia pudimos ampliarnos y hacerlo más bien ya para todo el país. Hay gente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, gente de Buenos Aires y gente también de otros países, de Chile, México. Somos 45 más o menos en el semillero. Y bueno, tenemos desde estudiantes de Derecho hasta abogados, hasta personas que ya tienen un doctorado relacionado al Derecho o no. También hay gente en España y bueno, tratamos de generar redes para crear un ecosistema fuerte y sobre todo nos abocamos a la interdisciplinaridad. Así que bueno, antes de empezar la grabación decíamos que está re bueno que seamos distintas carreras, porque bueno, nuestro planteo desde siempre es que nos necesitamos unos a otros, siempre para todo. Tanto los técnicos necesitan a los abogados y los abogados siempre van a necesitar a alguien que sepa lo que uno no sabe. Bueno, así que bueno, creo que nuestra charla hoy día va a estar un poco orientada a eso. Bueno, primero nos gustaría como contarles un poco qué se van a llevar hoy. Primero vamos a hacer una breve introducción de por qué estamos acá, cuál es el planteo de nuestra charla en general, cómo ha ido evolucionando todo para llegar a esta cuarta revolución industrial en la que estamos ahora. Después vamos a pasar a hablar sobre el concepto general de ética y sobre todo la ética aplicada a las máquinas y a la inteligencia artificial. Después vamos a hablar un poquito sobre la situación actual de la regulación, porque bueno, nuestra carrera es derecho y obviamente les queremos contar un poco cómo está la situación en el mundo, para que ustedes también sepan. Después, en la segunda parte vamos a estar hablando de sesgos, algunos casos de uso muy interesantes. Después vamos a tratar de acercarnos a una posible solución de cómo poder mitigar esos sesgos, que a veces son evitables. Vamos a ver cómo lo podemos evitar. Y después vamos a hacer un pequeño cierre y reflexión. Por ahí nos gusta como que se lleven una pregunta a su casa y decir, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para aplicar esto que aprendí? O que se le generen nuevos interrogantes, quizás. Así que bueno, para empezar un poco. Bueno, todos sabemos que las revoluciones industriales a lo largo de los años han ido modificando el modo de vida de las personas, inevitablemente, porque modifican sus herramientas de trabajo, porque modifican su entorno y el modo en que trabajan. Desde la primera revolución industrial, cuando apareció la máquina de vapor, hasta cuando pasamos por la producción en masa o en serie, hasta la automatización y la aparición de las primeras tecnologías, hasta la que estamos atravesando actualmente, que es la cuarta revolución industrial, que es importante y es como un parteaguas en la humanidad, porque además de ser tecnológica, también es inteligente. Entonces, bueno, los expertos siempre han hecho hincapié en que la inteligencia artificial, sobre todo dentro de las tecnologías de la industria 4.0, traen como un cambio de paradigma muy grande que llega casi a lo que fue en su momento la aparición de la electricidad, porque cambia realmente el modo de vida de la gente y su día a día, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Entonces, bueno, en esta cuarta revolución surgen las industrias 4.0. ¿Por qué? Porque se empiezan a manejar grandes cantidades de datos, aparece la big data, aparecen tecnologías como la robótica, su aplicación en la industria, que es muy importante, aparecen los algoritmos, los smart contracts, empezamos a escuchar palabras como ciberseguridad, ciberdelitos, cosas que antes de esta revolución no escuchábamos, el internet de las cosas, su aplicación, tecnologías tan disruptivas como la blockchain, que vienen a cambiar también muchas profesiones como las conocemos, desde ya la abogacía, la escribanía, vienen a cambiarla, la blockchain viene a cambiarla, y bueno, por supuesto la inteligencia artificial, que como ya dije, al ser inteligente, es como que viene a cambiar aún más los paradigmas que ya veníamos teniendo establecidos. Entonces, bueno, ante esto se nos presenta como un cuestionamiento, porque sabemos que, digamos, que lo que conocemos hasta ahora la inteligencia artificial es la punta del iceberg, pero en realidad debajo tenemos un montón de otras cosas que nos pueden traer nuevas oportunidades, pero a su vez, obviamente, las nuevas oportunidades, y como dicen, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, nos trae responsabilidades, y también nos trae cuestionamientos en todo esto que es el tema de la ética, porque obviamente que nos influye a nosotros como seres humanos, y a su vez, su implicancia en los derechos. Bueno, muchas gracias por estar en los presentes y a los que están online también. Yo soy Ariadna, y hoy vamos a hablar un poco de qué es la ética. Creo que antes como de empezar a adentrarnos en esta terminología, me parece importante contar como una experiencia que tuvimos hace un par de años. Nosotros estudiamos, como dijimos recién, en Derecho, en la Universidad Nacional de Cuyo. Hace un tiempo hubo una charla que fue organizada por una organización fuera de la Facu, que llevó la charla a la universidad, y en esa charla se hablaba de esto, de la cuarta revolución industrial y de las nuevas tecnologías, y se habló de la blockchain, de Bitcoin, y el quien daba la charla era un abogado, y en la profundidad fueron como tres días, y uno de los días habló y dijo algo que creo que fue como el puntapié de lo que hacemos hoy, y dijo que la profesión, nosotras como la conocemos hoy en día, va a desaparecer, y que dependía de nosotros qué íbamos a hacer con eso. Porque bueno, por ahí es como, para quienes no están tan en contacto con la tecnología, digamos, en su profesión, o la tienen como algo, no sé, recreativo, cuesta por ahí poner en, como en relieve, la importancia que tiene, y cómo atraviesa la vida de todos, y las profesiones en sí. Entonces bueno, a partir de ese día, nosotras, nos dimos cuenta que teníamos, o sea, ya nos gustaba mucho el derecho a la tecnología, pero nos dimos cuenta de que teníamos una gran falta dentro de, del sistema educativo, que era no solamente que no teníamos formación, en cuestiones relacionadas con la tecnología, sino que no había espacios de interdisciplinarios, o multidisciplinarios. Y así que como que celebramos estos encuentros, y estas colaboraciones que se dan, porque creemos que son muy útiles, para nuestra profesión, y para la de todos, y realmente cuando uno empieza como, a profundizar en el camino, se da cuenta de que hay muchas fallas, pero que muchas de ellas se pueden mejorar, si hay trabajo como, en equipo, entonces, es como la base de nuestra charla, va por ese lado, por el trabajo en conjunto, y es una visión bastante optimista, la van a ver, pero, nosotras como que somos bastante entusiastas, de la inteligencia artificial, y del avance de la tecnología, así que bueno, por ahí van a ver, ahí van a ver un sesgo. Así que bueno, ¿qué es la ética, y por qué es importante, hablar de la ética? Creo que por ahí la pregunta, más que qué es la ética, o ponernos en la etimología, la palabra de la ética, es por qué es importante hablar de ética, cuando hablamos de inteligencia artificial. Y antes de pasar a eso, si nos ponemos a ver, como la evolución del hombre, y desde las preguntas que se ha hecho la filosofía, desde que existe, los filósofos siempre han intentado responder a la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿y hacia dónde vamos? Y relacionado con esto, surgen otras preguntas, que son como, ¿qué va a pasar? Si la tecnología nos va a dominar, o nosotros vamos a dominar la tecnología, siempre viéndolo desde la visión del antropocentrismo, y del hombre como centro, y qué es lo que se plantea dentro de la revolución, de esta cuarta revolución industrial, que tiene que ver sobre todo con qué nos depara en el futuro, y cómo vamos a actuar nosotros. Si la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana, por ahí se escribe mucho sobre eso, hay muchos artículos, si buscamos en internet salen un montón de opiniones, y de visiones más positivas, y otras más negativas, y bueno, para hablar un poco de esto, hay que pensar primero, ¿qué es ser inteligente? Si las máquinas, o los software, tienen la apariencia de ser inteligentes, o realmente razonan, y tienen la capacidad de comprender, los sistemas de inteligencia artificial, que son empáticos, realmente son empáticos, o aprenden, o imitan. ¿Y en qué queremos que se convierta el ser humano? También es una pregunta que nos sirve de base para arrancar nuestra charla, porque muchas veces, y sobre todo en esta rama del derecho y la tecnología, o cuando se habla de ética, en inteligencia artificial, es como que le echamos la culpa a la tecnología, o al sistema de inteligencia artificial. Y por ahí creo que es la salida más fácil, porque en realidad hay muchas cosas que tienen que ver con la humanidad misma, que ahora lo vamos a ver, cuando hablemos un poco de sesgos, y cómo se producen, y cómo trabaja un sistema de inteligencia artificial, entonces muchas veces echamos responsabilidades, que bueno, que en realidad, las cosas que por ahora, que produce la inteligencia artificial, son programadas por seres humanos. Así que bueno, vamos a arrancar con esto. Y para hablar de ética, en las máquinas, nos gustó esta teoría, pero antes, vamos a ver este videíto, que está re bueno, como para dar una intro. Esto es realmente una preocupación para todos nosotros. Todos en el mundo, si hablamos de desarrollos, que podrían cambiar los fundamentos de la condición humana, creo que la inteligencia de las máquinas, la transición hacia la era de las máquinas inteligentes, es la principal candidata a ser el acontecimiento de este siglo, que podría cambiar de manera fundamental la naturaleza de la vida en la Tierra. Creo que no tenemos otra opción, que no sé enfrentarnos a este desafío. La superinteligencia de las máquinas es como un portal por el que la humanidad va a tener que pasar. Y encontraremos riesgos al hacerlo. O quizá nos estampemos contra la pared. Pero creo que todos los caminos hacia el gran futuro de la humanidad pasan por esa puerta. Así que tenemos que concienciarnos y estar todo lo preparados que podamos para esta transición. Hay muchos riesgos existenciales asociados a esta transición, pero también hay toda una parte positiva por descubrir. Hay desarrollos posibles que los humanos podrían llevar a cabo si pudiésemos vivir 40.000 años para estudiarlos. Quizá dentro de 40.000 años exista una cura para el envejecimiento o la colonización espacial. O podremos subir inteligencia a los ordenadores. Son cosas que tienen consistencia con las leyes de la física. Pero son difíciles de desarrollar y podrían hacerse realidad tras el desarrollo de las máquinas superinteligentes. Hay numerosos desafíos en el camino que lleva este progreso. Lo que ha ocurrido estos últimos años es que se ha resuelto la inteligencia perceptual. Ahora tenemos sistemas basados en máquinas a los que se les da bien el reconocimiento de imagen, el reconocimiento de sonido, la transcripción del habla, la clasificación de imágenes y, más recientemente, algoritmos que pueden generar imágenes y sonidos. Redes adversarias generativas capaces de evocar sueños o imaginaciones. Todavía no existe un lenguaje consistente para construir esto desde cero. El conocimiento conceptual, la planificación jerárquica, son retos que están pendientes de desarrollo. Pero si llegamos a ese punto, cuando lleguemos, creo que el paso hacia la superinteligencia sucederá con bastante rapidez. Lo que hace poderosos a los humanos en este planeta no es que tengamos los músculos más fuertes ni los dientes más afilados que otras criaturas, sino que nuestro cerebro es un poco más inteligente y nos ha permitido acumular cultura de generación en generación y así inventar tecnologías y una organización social compleja. Pero estos atributos que nos ponen ahora en una posición especial podrían pertenecer luego a las máquinas inteligentes del futuro. Podrían superarnos drásticamente en esa inteligencia que permite la innovación tecnológica, la organización compleja, la planificación a largo plazo y demás. Por lo que el futuro, llegado a ese punto, podría haberse determinado por las preferencias de esta superinteligencia. ¿Cómo introducir los valores humanos en una máquina para que no solo siga al pie de la letra nuestras peticiones y órdenes, sino que entiende la intención tras ellas? Sin eso, nos encontramos con esos casos de efecto perverso en los que, bueno, la misma idea básica aparece ilustrada en la mitología clásica, como el mito del rey Midas. En la fábula, deseó que todo lo que tocase se convirtiera en oro para así poder hacerse rico. Entonces toca un tronco y se convierte en oro. Así que se alegra, pero toca la comida y se convierte en oro. Toca a su hija y se convierte en oro. Y si te paras a pensarlo, es una idea espantosa. Lo ideal sería que la superinteligencia no manifestase estos efectos perversos, sino que fuera capaz de extrapolar las intenciones que tenemos. Los plazos de tiempo son muy inciertos. ¿Cuánto falta para que las máquinas inteligentes puedan competir con la mente humana? No solo en ámbitos específicos como el ajedrez o en reconocer imágenes, sino completamente máquinas con la misma capacidad de aprendizaje, de planificación que nos hacen inteligentes a los humanos, pues quizá falten unas décadas. Vodafone One, el todo en uno de última generación. No vamos a tener problemas. Ustedes pensaron que estudiando sistemas nunca iban a saber nada de filosofía, ¿verdad? Bueno, ahí se mezcla. Se mezclan un montón y bueno, por ahí hay cosas que están súper interesantes. Si les gusta leer y profundizar, no sé si han leído, pero si quieren leer algo relacionado con esto, con el transhumanismo, la superinteligencia, Arari es un muy buen autor y nada, está muy bueno. Si lo quieren leer, sí, también hay podcast. Súper recomendado. Hay podcast. Hay muchas maneras. Y hay muchas posturas. No hay una... Bueno, en el derecho y en la filosofía es todo así. Todos piensan distinto y siempre te vas a encontrar a alguien que piense distinto vos. Claro, pero sí. ¿Cómo? No, no, no. No. No, no, no. Arari es un filósofo. Escritor, historiador. Ya después les podemos pasar algunos materiales que están buenos. Pero bueno, se nos plantean como todos estos desafíos y todas estas cosas que mencionaban en el video, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro no muy lejano cuando incluso hay cyborgs con capacidades aumentadas y cómo se ve eso desde el ejercicio de los derechos o del ejercicio de la ciudadanía misma? El transhumanismo y el pensar que por ahí esta visión del ser humano que quiere justamente trascender si en algún momento logramos la solución a la muerte, ¿qué va a pasar? Bueno, son cuestiones que por ahí parecen muy de película pero no son tan alocadas. No sé si han escuchado hablar de Neuralink, uno de los proyectos de Elon Musk. Bueno, son todas cosas que nos hacen pensar en que realmente esto es una realidad de la que hay que ocuparse. Bueno, y para hablar un poco de la ética dentro de la inteligencia artificial nos gustó como esta teoría que hace como un desnudamiento del problema en tres núcleos el primero que habla de que uno de los problemas justamente de la inteligencia artificial y desde el punto de vista de la ética es ver la transparencia y la responsabilidad algorítmica. Entonces, primero tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial son creados por humanos y que esos humanos generalmente suelen tener sesgos. todos. El sesgo es algo inherente al ser humano lo vamos a ver enseguida pero tenemos como distintos tipos de sesgos existen más de 200 sesgos y no podemos evitarlo es algo que viene con nosotros. Un sesgo es omitir considerar información relevante le doy más relevancia a una cosa que a otra porque sí. Punto. Entonces, bueno, uno de los aspectos es para yo poder discutir un sistema o para poder interpretar un sistema de inteligencia artificial este sistema tiene que ser transparente es decir, además de ser es como que los tres se relacionan pero tiene que tengo que poder visibilizar qué parámetros utiliza para darme el resultado que me otorga y tiene que ser explicable tiene que ser entendible y además de eso pensarlo desde la responsabilidad la responsabilidad algorítmica porque muchas veces suele pasar que no sé he escuchado por ahí casos de no sé por ejemplo alguien se sube a un avión y de repente sale como sorteado para que lo lo llaman para revisarle su equipaje que si eso se hace normalmente en los aeropuertos controlar el equipaje y bueno puede ser que esto lo haga un sistema de inteligencia artificial entonces el dueño por ejemplo de las aerolíneas que se trate podría decir si esta persona dice bueno a ver en base a qué se tomó la decisión de que sea yo la persona que venga a mostrar mi equipaje y no otra entonces esa persona podría decir ah no sé ni idea fue el sistema de inteligencia artificial fueron los algoritmos entonces como si es el algoritmo bueno es justo no no es así tengo que tener una explicación tiene que ser transparente se tiene que poder ver por qué toma esa decisión y no otra después otro de los de los problemas centrales es el tema del control de los sistemas de inteligencia artificial y acá está muy bueno cómo cómo lo lo explican porque tiene que ver mucho con la intervención que tiene el humano dentro de los sistemas de inteligencia artificial entonces tenemos un sistema que es en el que completamente el ser humano está en constante control de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial solamente brinda datos o asistencia como puede ser no sé en algún tipo de operación utilizada en la medicina quien hace las intervenciones es el médico asistido por algún sistema de inteligencia artificial que le ayuda claro o en la justicia también Prometea por ejemplo que es un sistema de inteligencia artificial que es de producción nacional también es un sistema en el cual el sistema justamente toma decisiones pero tiene un control humano después tenemos un segundo sistema en el cual el ser humano directamente no tiene intervención y ese por ahí es el más peligroso en donde la inteligencia artificial toma toda la decisión y el ser humano está como por fuera y después tenemos el tercero en el cual es un trabajo en conjunto complementario que también puede ser aplicado a Prometea porque hay algunas cuestiones en las cuales se dividen como las tareas la tarea por ahí un poco más artesanal del juez o del profesional del derecho y por otro lado la tarea de la automatización por parte del sistema de inteligencia artificial Prometea ahora que lo nombró Ari es un gran ejemplo de trabajo interdisciplinario trabajaron juristas abogados y programadores técnicos de todas las disciplinas para poder generar un sistema que sea ético que es lo que venimos a hablar ahora que tome decisiones responsables porque pensemos que Prometea toma decisiones relativas a los derechos de las personas o sea no podemos dejar que la inteligencia artificial ni la tecnología en general llegue a afectar en algún punto los derechos fundamentales es algo que no podemos dejar de tener en vista imagínense este sistema hecho solamente por personas que lo programen sin tener quizás la idea de qué sería lo ético o lo no ético que sí tiene una persona que estudia derecho por ejemplo o que es abogado así que es un gran ejemplo Prometea de sistema interdisciplinario sí bueno puede tener ética o no el abogado una cuestión de discutir eso es verdad bueno suele pasar eso bueno y después el otro el otro problema como les decía recién va de la mano del primero que tiene que ver justamente con la transparencia y que los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser transparentes y explicables bueno seguramente ustedes sepan más que nosotras pero bueno tenemos sistemas de inteligencia artificial de caja blanca y de caja negra y tiene mucho que ver esto y está muy relacionado con la ética y cómo puede afectarnos en todo tipo de en todos los aspectos de nuestra vida ya sea nos dediquemos o no a la inteligencia artificial porque por ahí no sé hay personas que dicen bueno pero a mí no me interesa porque no me va a afectar bueno si van a sacar un crédito al banco y el crédito se lo rechazan bueno probablemente sea por un sistema de inteligencia artificial que dijo que el scoring de la persona no era suficiente para que pueda acceder a un crédito entonces bueno todo el tiempo tenemos como esta unión entre los derechos y la tecnología y tratar de promover o pregonar los algoritmos de caja blanca es una cuestión que tiene que ver con el compromiso con el desarrollo de una inteligencia artificial que sea responsable entonces bueno es una cuestión que también es importante a la hora de programar cuando programen y bueno cuando trabajen en equipo intentar de ir disminuyendo los sesgos o las posibles injusticias que se puedan ir dando teniendo en cuenta como estos aspectos bueno y acá está esta frase que la pueden leer tranqui pero es como muy similar a lo que acabo de decir así que nada sol sí bueno esto lo vamos a ver como veloz porque por ahí la regulación es un poco aburrida un poco larga pero bueno saber todo esto que estamos hablando en algún punto está regulado algún país lo contempla cómo se ve la regulación tanto en la región latinoamericana como en el resto del mundo entonces bueno tenemos posturas regulacionistas y algunos que piensan que la regulación no sería positiva porque podría llegar a limitar la generación de inteligencia artificial si yo limito con una regulación muy rigurosa probablemente los programadores no quieran generar inteligencia artificial porque tendrían que cumplir un montón de requisitos muy digamos muy rígidos como son las leyes en general entonces bueno han habido intentos de regulación en latinoamérica y en europa lo vamos a ver rápido en argentina se empezó a crear un plan nacional de inteligencia artificial para hacerlo bien simple más o menos en toda la región se han establecido los mismos parámetros a seguir se han determinado tanto objetivos como también ejes de trabajo la mayoría se ha enfocado en los talentos en la infraestructura en la vinculación de los datos entre el sector público y el sector privado bueno en aumentar y fortalecer las competencias humanas para preparar a la población en también un poco concientizar tanto los peligros como los beneficios de la inteligencia artificial a las poblaciones de latinoamérica la mayoría acá pusimos un poco como el resumen del estado de los planes ha recibido ha sido como un trabajo interdisciplinario ha recibido aportes de expertos en inteligencia artificial en argentina también particularmente en argentina se encajonó el proyecto cuando cambió el proyecto el presidente o sea se dejó para tratar después y todavía no se ha vuelto a tratar pandemia y todo lo que vino después y bueno más o menos en todos los otros países de la región en Chile estaban terminando la consulta popular bueno la mayoría escucha tanto a los ciudadanos como a los expertos son planes bastante integrales lo cual está bueno porque tratan de fortalecer el verdadero uso de la inteligencia artificial y que no se quede solo en la teoría del experto sino que bueno que sea interdisciplinario y que a la vez sea aprovechado por los ciudadanos es como algo muy importante bueno entonces básicamente como vieron no tenemos regulación lo que sí tenemos por ejemplo bueno ahora en Latinoamérica este año se hizo una cumbre que organizó el MIT donde vieron expertos de 25 países en inteligencia artificial y también en derecho y bueno de ahí surgió un libro con conclusiones y un montón de bases que se pueden utilizar para futuras legislaciones lo cual está bastante bueno pero bueno por el momento se puede aplicar en buena medida la normativa de protección de datos que cada país tiene su ley de protección de datos nosotros tenemos la nuestra y bueno sigue estando este cuestionamiento de si regulamos o no regulamos esto pasa en América Latina y ahora en la Comisión Europea nos pareció muy interesante también ponerlo porque es más o menos lo que decía Ari de el riesgo los riesgos de la inteligencia artificial el reglamento de la Comisión Europea que salió no salió en realidad no está aprobado está creado y han generado bases para futuras regulaciones y distintas aplicaciones en los países de la Unión Europea se ha basado en un sistema de riesgos y han hecho como esta especie de semáforo en el cual tienen sistemas que son totalmente riesgosos que no se pueden aplicar ningún país de la Unión Europea una vez que se reglamente esto lo va a poder aplicar y bueno son la mayoría de los sistemas que como que influyen en la voluntad del usuario y también específicamente hace hincapié en la identificación biométrica remota en espacios públicos sobre todo y dice que solamente se va a poder utilizar como en casos muy específicos por ejemplo cuando haya involucrado algún delito que involucre un niño o una persona vulnerable y se necesite localizar a la persona que se lo llevó o para algún tipo de estas cosas de mucha emergencia digamos pero en general no se van a poder aplicar bueno y después tenemos los sistemas de riesgo alto que como decía Ari que tienen que tener medidas apropiadas de supervisión humana porque sobre todo son los que influyen en las decisiones que tienen que ver con personas por ejemplo si tengo no sé si tengo un sistema de inteligencia artificial que valora currículums para otorgar empleos vamos a poner un ejemplo tiene que tener medidas apropiadas de supervisión porque si no puede estar sesgado como decía Ari entonces bueno los permiten pero con estas medidas apropiadas que después se van a reglamentar una vez que se aplique la ley y bueno después tenemos sistemas de riesgo limitado que son por ejemplo los agentes conversacionales y cosas que no influyen tanto en la vida digamos de las personas y en sus derechos y que van a tener que cumplir ciertas obligaciones de transparencia como esto que explicaba Ari recién y bueno sistemas de riesgo mínimo o nulo que no tienen que cumplir ningún requisito que son los que se utilizan por ejemplo no sé en algún juego o videojuego o un sistema para filtrar mails o cualquier tipo de sistema que no afecte los derechos ni nada de la vida de las personas bueno esto particularmente no es tan todavía aplicado pero sienta bases muy importantes ay que perdón una pregunta ¿qué pasa con los sistemas por ejemplo en qué rango antarían los que controlan o recomiendan publicidad que son esos sistemas inteligentes y eso no sé particularmente si está regulado en el en el reglamento en sí como tal porque no no regula puntualmente cada uno sino que da como medidas generales pero supongo que estaría en el depende 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 para qué probablemente o sea creo que te referís por ejemplo a neuromarketing o neuroventas utilizando inteligencia artificial sí en realidad el sistema de publicidad seguramente la tenga que se mantenga entre los que hoy podemos recomendar comprar la comida para acá porque el poder de la publicidad porque para mí el paso a la política a ser un identique de un individuo totalmente usar para fines políticos está ahí el publicitario además de que es la última unidad que acabamos de dar en el curso creo que probablemente incluso hasta la más controversia en el sentido de que tranquilamente el día de mañana se podría llegar a prohibir todo ese tipo de desarrollos porque estás intentando afectar directamente el comportamiento del usuario bueno si lo ves como así sería un sistema inadmisible si lo ves como en ese extremo porque estaría limitando la voluntad del usuario básicamente si lo utiliza quizás para para recomendar y no limita su voluntad es que también creo que este es un tema como muy interesante incluso tuvimos una charla hace muy poco hace dos semanas que fue sobre neuroventas y la aplicación de la inteligencia artificial para bueno justamente eso para generar publicidad y es muy interesante porque se plantea como esto que les decía yo recién por ahí el vendedor si una persona que vende si nosotros nos ponemos a ver acaso una persona que vende que sabe vender que está formada y que tiene como esto de bueno también salís como te vas a otra rama y decís bueno a ver vendedor se nace vendedor se hace si vos sos un buen vendedor y sabés como la persona o sabés identificar que la persona está necesitando en este momento o que le gustaría que le digas no estás manipulando entonces los seres humanos también hacemos cosas que criticamos de los sistemas de inteligencia artificial y nosotros lo hacemos solamente que no tenemos a alguien que nos está testeando o que no se da cuenta pero es como que hay una diferencia con la masividad si obviamente no no hay una gran diferencia pero pero como les digo o sea tenemos una diferencia en la masividad por ejemplo si en el crecimiento exponencial de cómo crece la inteligencia artificial totalmente de acuerdo pero también tiene que ver o sea creo que que la solución por ahí no es prohibirlo sino regularlo y también tiene que ver mucho con educar al consumidor me parece por ahí que las personas o las cosas que hacemos nosotros o cualquier otra organización o las mismas instituciones educativas si nosotros tenemos una formación integral desde chicos que te eduquen que te enseñen que no estés influenciado todo el tiempo por el consumismo es mucho más difícil que vos caigas por ahí en las trampas de la publicidad incluso nosotros muchas veces los domingos solemos tener una sección que se llama Domingos Curiosos y hacemos publicaciones en Instagram enseñando bueno tenemos una sección que se llama Domingos Curiosos y en esos días lo que tratamos de hacer es como brindar herramientas a la población en general de cuestiones básicas como por ejemplo cómo programar tu buscador utilizar buscadores alternativos enseñar cómo se pueden configurar las cookies las páginas de terceros y todas esas cosas son cosas que van haciendo que se disminuya por ahí la posibilidad de manipulación o influencia que puede tener los sistemas de inteligencia artificial la tecnología de por sí más allá de la inteligencia artificial o no también ser conscientes que siempre tratamos de decirlo de los datos que brindamos porque al fin y al cabo de qué se alimentan los algoritmos y de los datos entonces por ahí la gente tampoco decimos que te pongas a leer todos los términos y condiciones porque es imposible y si no nadie tendría Whatsapp nadie tendría Instagram nadie tendría ninguna red social ni una tarjeta de crédito ni nada estaríamos en la selva viviendo no sé datos vamos a tener que brindar pero bueno tratemos por lo menos de ser conscientes como decimos por ejemplo bueno quiero aceptar cookies de terceros bueno soy consciente de que quiero tenerlo no que venga programado predeterminado y yo no sepa ni qué tiene el mío no por lo menos ya que van a usar mis datos por lo menos que yo sepa qué están utilizando claro porque también se da mucho eso por ahí hemos hecho incluso encuestas de personas que no les molesta que les aparezca publicidad incluso les gusta que les aparezca publicidad entonces como que ahí está muy relacionado esto con además de la educación con cómo se diseñe y cómo se comunique lo que se está haciendo creemos que tiene que estar el consentimiento y que la gente tiene que entenderlo porque de nada sirve que tengamos un término de condiciones de 25 páginas que no lo va a leer nadie entonces bueno se va relacionando con otras cosas el diseño legal el design thinking intentar que las cuestiones que tengan que ver con nuestros derechos y cómo los ejercemos sean entendibles y que la gente que los lea pueda entender lo que está haciendo porque nada si están en inglés o son muy largos nadie los lee entonces bueno ahí o sea como para terminar el tema de la regulación es importante la regulación de hecho nosotras pensamos que hay que regular sobre todo por la cantidad de datos que se manejan y bueno por un montón de cosas que es importante lograr ahora también es importante educar educar digitalmente es súper importante por esto mismo que decimos porque podemos tener la mejor regulación podemos tener este reglamento tiene 120 páginas por ejemplo y todavía no se aplica cuando se aplique esto va a ser importante no solo para los después que tendría que preguntar no para terminar como que no va a ser solamente importante para la Unión Europea sino que estos reglamentos como así también el reglamento de protección de datos o sea todo baja a todo el resto de las personas que generan inteligencia artificial y hay que tenerlo en cuenta por más que digamos ah bueno pero es la Unión Europea no siempre va a influenciar en todo ahora regulación sí pero también educación tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y ver qué hacemos con eso como venimos diciendo desde el principio de la charla hay otro problema que en realidad es una pregunta es si se ha discutido en general porque yo el miedo que tengo y esto ya es un análisis concreto supongo que la Unión Europea acepta esto hay muchos de los términos de servicio que tienen muchas redes sociales que lo que dicen es a los términos prácticos todo lo que pasa en esta plataforma ocurre en California donde California va a tener otra reglamentación y va a tener cosas distintas ¿hay alguna idea al menos del reglamento de la Comisión Europea cómo se manejaría eso o al menos en abstracto yo la impresión que tengo y más considerando algunas de las empresas que están detrás de todo esto ya saben que se basan todo en donde tienen su sede lo van a tener la ventaja de acá en el futuro y hasta van a poder poner las condiciones que les parezcan en términos regulatorios entonces si eso está discutido o se ha pensado está o sea en realidad nosotros tenemos ahí nos vamos un poco más al tema del derecho perdón pero bueno tenemos como leyes de orden público que son aquellas que no se pueden desplazar por más que una plataforma que utilice diga no sé la jurisdicción es la de China nosotros si nos si nos enrolamos dentro de que si nosotros utilizamos Facebook por ejemplo u otra red social somos podemos como enrolarnos como consumidores ¿por qué? porque también nosotros nuestros datos son los que están pagando el servicio que consumimos ya no es gratis entonces bueno si nosotros estamos dentro de esa postura y se puede tomar como al usuario de estas redes sociales como un consumidor bueno ahí tenemos leyes de orden público que establecen que no podemos hacer desplazar la jurisdicción la jurisdicción es argentina entonces ahí tenemos leyes que nos amparan es cuestión de como decía recién conocerlas que bueno eso muchas veces no pasa y hay conflictos con las redes sociales y vos decís ¿qué voy a hacer? voy a demandar a Facebook o sea es como que y es complejo pero bueno se pueden se pueden buscar mecanismos mecanismos para intentar protegernos o sea con la regulación que tenemos hoy en día hay muchísimos vacíos muchos y peligrosos pero por suerte podemos recurrir a la logía a los principios del derecho que son universales además entonces bueno se pueden invocar y además tenemos un montón de también gracias al trabajo que de todos estos años los tratados internacionales que nos amparan en un montón de cuestiones que bueno que también podemos ir por ese lado bueno vamos a comenzar con el concepto de sesgo vamos a dar una intro con respecto a la primera dimensión siempre han escuchado también un gran tema es bueno la construcción algorítmica y el desarrollo algorítmico vinculado a los sesgos que es básicamente la mayoría de la librería o del o el de desarrollo científico es en lengua inglesa habla de bias acá se ha traducido como sesgo pero puede ser sesgo puede ser prejuicio es decir aquella idea preconcebida errónea antes del juicio real y científico y básicamente definido también como lo define el diccionario de Cambridge en inglés que es que es el valla o el sesgo es una acción de apoyar o ponerse a una persona o cosa de manera injusta debido a que hay opiniones personales que influyen en un juicio posterior claramente el trípode de la dimensión de lo que estamos hablando hoy tiene como tres grandes patas la big data el desarrollo algorítmico en sí y el behavior o las ciencias del comportamiento bueno les quisimos compartir este videito este videito de un videito porque bueno hablando justamente de la interdisciplinaridad quien estaba hablando ahí no sé si algunos lo conocen pero él es Mario Adaro es juez de la Suprema Corte de Mendoza y bueno es una de las personas que está como trabajando fuertemente en todo lo que es el ecosistema de la tecnología y el derecho y está tratando ahí de cambiar el paradigma en el poder judicial que es donde él trabaja obviamente es juez y bueno está ahí tratando de cambiar cabezas y bueno está haciendo un aporte muy muy interesante a lo que es el derecho con la tecnología sí bueno ahora vamos a tratar de explicar por qué es importante hablar de sesgos y por qué se relaciona tanto con la inteligencia artificial y es tan riesgoso si lo comparamos con el sesgo que puede tener una persona al sesgo que puede tener un sistema de inteligencia artificial bueno el sesgo entonces es esta tendencia a prestarle más atención a una cosa que otra así en términos criodos y si pensamos en los sistemas de inteligencia artificial nosotros tenemos que antes entender cómo funciona un sistema de inteligencia artificial y qué lo alimenta los datos y tenemos distintos tipos de datos y dependiendo del tipo de datos que se trate es mador o sea más o menos relevante o pueden estar como en juego distintos tipos de derechos si hablamos de datos y de tipos de datos tenemos datos que son sensibles como pueden ser los que nos identifican como persona y tenemos los datos que alimentan por ahí nos podemos ir al ejemplo que hablábamos recién de un sistema que se utiliza para por ejemplo publicidad pero son datos que tienen que ver con personas y esos datos pueden ser el error puede plantearse en la recolección de los datos pueden ser incorrectos pueden ser imprecisos pueden ser excesivos y además pueden estar sesgados de entrada se puede dar un sesgo en el dato ya recolectado entonces ahí tenemos como la primera apreciación de por qué influye tanto la calidad del dato que yo voy a tratar si hablamos del sistema de inteligencia artificial yo tengo una gran cantidad de datos grandes volúmenes de datos que son procesados por algoritmos y que una vez que estos algoritmos lo procesan tengo un resultado entonces ese resultado justamente lo que tiene el sistema de inteligencia artificial es que así como puede hacer cosas muy buenas puede agravar errores que tenga en la formación entonces yo puedo tener sesgos en los datos pero también puedo tener errores en la programación o sea en el desarrollo del algoritmo que haga que el error o sea la salida esos patrones estén sesgados esos resultados tengan errores que van a hacer que las decisiones que se tomen justamente sean injustas y bueno todo esto se relaciona con la ética con el ejercicio de los derechos y demás entonces puedo tener errores en el tipo de dato en la persona que recolecta los datos como los recolecta relacionado con lo que hablaba hace un ratito ya se ha dejado como estipulado y es algo que no discuten las personas o los expertos en inteligencia artificial que los grupos humanos que se encarguen de crear inteligencia artificial al menos una persona del equipo tiene que tener formación en perspectiva de género por ejemplo o sea eso ya no se discute al menos una formada en eso y por qué porque es importante porque justamente como les decía recién y como comentaba ¿cómo era tu nombre? Victoria Victoria la masividad o sea nosotros tenemos un crecimiento y un manejo de cantidad de datos que hace que un error que se cometa se puede hacer mucho más gravoso entonces es muy importante que se formen equipos que sean interdisciplinarios o multidisciplinarios mejor dicho y que trabajen en conjunto pero además que estén formados y que haga como desde todas las aristas porque si no el error puede ser muy grave y ahora lo vamos a ver enseguida con algunos casos se pueden dar bajas de derechos que son fundamentales bueno y hablando un poco de estos tenemos según una tecla para yo que bueno es un libro que nos gusta mucho nos gusta mucho cómo clasifica los sesgos según su teoría se clasifican en sesgos de interacción un poco de esto que hablaba Ari del tema de la recolección de datos en este caso el sesgo de interacción se trata de la relación ay pensé que bueno de la relación que tiene el programador o el creador del sistema de inteligencia artificial con el sistema mismo entonces por ejemplo si tengo un sistema que está eligiendo postulantes para una universidad y el programador incorpora una función que sea favorable a cierto grupo puede ser por ejemplo un grupo étnico determinado o un grupo que tiene un sexo o un género específico ahí el propio programador está incorporando el sistema a un sesgo ¿no es cierto? después por otro lado entonces aparte del sexo de interacción tenemos el sexo latente que acá ya interviene el sexo de entrenamiento y el sistema que por ejemplo acá ya no interviene el sexo en el programador sino en el mismo entrenamiento del sistema bueno Unati pone un ejemplo que es por ejemplo si un gerente de recursos humanos durante toda su gestión contrató a personas que eran de determinado grupo étnico y de determinado vecindario casualmente o no casualmente por un sexo propio el mismo sistema va aprendiendo y en la siguiente gestión probablemente utilice lo aprendido en el entrenamiento anterior ¿verdad? y ahí ya no es el programador sino del mismo entrenamiento del sistema y por otro lado tenemos el sexo de selección que tiene más que ver con lo que decía Ari de la cantidad de datos porque acá lo que se va a donde se va a encontrar el sexo o el error es en la cantidad de datos o en el digamos en el enfoque que se le da a los datos que yo elijo para entrenar al sistema entonces por ejemplo si yo hago un sistema de inteligencia artificial que no sé que valore por ejemplo cómo juega hablando por ejemplo de cómo juega el fútbol X población y me baso en datos médicos de por ejemplo de no sé la primera nacional de Argentina y después quiero aplicar este sistema en otra etnia en China en Japón en Asia en general probablemente no tire resultados o no roja resultados correctos porque se trata de grupos diferentes ¿no es cierto? entonces los datos no representan lo que yo quiero lograr con el sistema bueno estos son los tres tipos de sesgos y bueno ahora pasamos al entretenido que son los casos de uso de la inteligencia artificial que han presentado sesgos sí bueno este todavía no ha presentado porque todavía no se usa pero pero probablemente lo van a presentar si se llega a utilizar es una noticia que encontramos y nos pareció interesante más que nada traerla además de por los sesgos por la ética y por lo que puede llegar a influir no solamente en nosotros sino en los músicos por ejemplo porque es una una actualización que Spotify dijo que no la va a utilizar pero no sabemos que utilizaría tecnología que permitiría como monitorear las voces las emociones de los usuarios y en base a esto sugerirle que escuche determinados artistas o qué música escuchar entonces no sé si estás estresado detecta que tenés no sé estás triste te va a poner como te va a tirar un sin banderas una cosa así entonces nada cuando se conoció muchos artistas hicieron como una gran protesta porque justamente porque llega a tal punto el manejo de justamente como plantearon ustedes recién de la tecnología y cómo nos afecta que puede llegar a decidir qué tipo de música vamos a escuchar entonces bueno lo que hicimos traer como como acá para más que nada es de mencionarlo como un sesgo sino como puede afectar a nuestra vida en general y bueno acá están como los peligros la manipulación emocional la discriminación en base al género puede que probablemente no esté muy preparado y no sé suponga que un determinado género escucha determinado tipo de música y no otra y las violaciones a la privacidad como decíamos recién si nosotros no conocemos qué tipo de de datos estamos aportando cómo tenemos configurado nuestro celular probablemente demos más datos que los que estamos siendo conscientes que estamos otorgando bueno y este esto que estaba hablando Ari trae peligro sí trae es una realidad que trae peligro los datos pero vamos a como enfocarnos un poco en esto en el tema del reconocimiento facial sobre todo por el videito que vamos a ver a continuación porque esto ya tiene que ver más bien con la discriminación generalmente los algoritmos que influyen en el reconocimiento facial tienen bueno mucho que ver con la raza la etnia el sexo o el género de la persona y bueno los algoritmos de aprendizaje bueno para escanear un rostro detectar el género la raza las emociones la identidad de una persona y bueno puede traer un problema serio sobre todo si hablamos de discriminación bueno mientras les voy explicando es un trailer de una serie que está en Netflix acá está sí que se llama Codex Bias que está muy buena y bueno es sobre una chica una científica que es de Rafa Negra que se da cuenta que su rostro no es reconocido por el sistema de reconocimiento facial de su universidad entonces empieza a investigar por qué si ella pensaba que era un error técnico y bueno a mí se da cuenta y en eso se desenvuelve la serie de todo lo que es lo que atraviesan quizás las personas que son discriminadas por su raza bueno se va como más profundo pero todo surge por esto porque no era reconocida por un programa de inteligencia artificial de inteligencia artificial de inteligencia artificial para tu vida, ahora mismo. O sea, en el que soy mujer y soy de raza negra. Tiene toda la lógica y de eso se desenvuelven un montón de otras tecnologías que utilizan estos mismos sistemas que están sesgados por muchas veces la gente que los programa. Bueno, entonces vamos un poco de esto y es muy interesante el documental. Veanlo. Bueno, también otro caso importante es el algoritmo de GPT-3, que es otro de los productos de OpenAI, de Elion. Y bueno, este genera texto, entre otras cosas, coherente a partir de indicaciones que se le van dando. Y justamente hay un ejemplo, que creo que está acá, que tal vez lo han visto, pero esto lo que vos haces, primero que no cualquier persona puede testearlo, por ahora solamente está como cerrado y hay algunas instituciones que pueden acceder para testearlo. Para probarlo, porque todavía está en fase de evaluación y desarrollo. Quisimos traerlo porque justamente se busca, empezás como a escribir musulmán y continúa la historia como diciendo que es terrorista. Entonces... Y todos los intentos dan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque está cargado o entrenado con noticias de internet que generalmente se van en sesgo de eso. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí tenemos justamente los datos de los que se alimenta. Pueden estar justamente sesgados o, bueno, pueden ser inexactos o demasiado como localizados a una determinada zona y no a otra. Y bueno, eso puede afectar un montón en lo que se produzca. O sea, que esto, nada, puede ser para escribir un cuento, pero igual. Bueno, y también traemos en este caso que, bueno, refuerzo a las desigualdades con esto mismo que venimos trabajando. Bueno, en un algoritmo de las universidades que se llama United y se utiliza en muchas escuelas y universidades de Estados Unidos, que lo que hacía era, primero que nada, calificar como peligrosos a las personas de raza negra y a su vez, como utilizaba un sistema de puntuación, le daba, y bueno, que ponía como propuestas de carreras posibles para los estudiantes en base a sus notas, en base a dónde vivían también, dónde habían nacido, quiénes eran sus padres, un montón de datos por ahí sensibles y que pueden afectar a la decisión final. Y le daba a las personas de raza negra, los consideraba, acá por ejemplo que dice la productividad alta, la mujer blanca, a las personas de raza negra les daba productividad más baja y les asignaba las carreras más fáciles. Bueno, también es un sistema de inteligencia artificial que promueve la discriminación. Y como estos casos que estamos mostrando, hay millones, muchísimos. Bueno, nosotras lo que planteamos o lo que cuando les spoileamos al principio de la clase nuestra posición tenía que ver con esto, con que nosotras creemos que hay una posible solución, que no podemos desconocer lo que está pasando y que tenemos que trabajar para disminuir los efectos negativos. Es muy difícil pensar en que se va a prohibir o que va a dejar de avanzar la tecnología. La ley de Moore lo demuestra, entonces es muy difícil pensar en un futuro en el cual no se pueda utilizar inteligencia artificial o determinado tipo de programación algorítmica. ¿Cómo hacemos para disminuir esos selvos y cómo hacemos para que los distintos sectores sociales se vean menos afectados? Bueno, nosotros no hemos creado nada nuevo, sí hemos intentado formar como una especie de protocolo en el cual se tengan en cuenta distintos actores sociales y distintas regulaciones para que sea lo más completa posible y se puedan brindar soluciones acordes a lo que está pasando. Creemos que es importante desde el punto de vista de la regulación y más que nada de política pública también contar con una regulación que tenga en vista un ámbito humano y un ámbito técnico. Desde el ámbito humano pusimos como muy importante la formación ética. Hay un estudio reciente que muestra, por ejemplo, las profesiones de ingeniería y todas las ciencias duras que tienen muy poca formación o incluso nula en cuestiones de ética. Y justamente tratando con la acción que recién lo mencionábamos, Mario Daro quiere comenzar ahora a implementar la materia de ética dentro de las distintas carreras que se ven. Y creemos que eso es muy importante, no solamente para el desarrollo de la tecnología, sino para las profesiones en general. Entonces es un aspecto que no puede faltar. Después, desde el ámbito de la regulación y antes de pasar a la regulación, como decíamos recién cuando Sol presentó un poco las distintas tentativas de leyes que han habido, tiene que tener en cuenta el sector público al sector privado y sobre todo el rol fundamental que tienen las pymes o los emprendedores. Y que puedan participar de la agenda de innovación, que realmente se escuche a todos y que puedan interactuar porque muchas de las empresas que generan inteligencia artificial empiezan justamente como emprendedores. Y si tenemos como una formación y un trabajo en equipo, probablemente se puedan, se pueda ir como educando también a la sociedad y los resultados o las condiciones que establezca el sector público para, no sé, desarrollar determinados sistemas o para implementar determinados sistemas de inteligencia artificial o tecnología, bueno, sea más justo. Y también que tenga la participación ciudadana. Recién comentábamos el caso de Chile. Es un muy buen ejemplo a seguir en cuanto a esto, a que participen los distintos actores sociales y puedan dar su opinión. Y bueno, como decíamos y lo hemos dicho durante toda la charla, la interdisciplinaridad, mejor dicho, la multidisciplinaridad, no tiene que faltar y tenemos que trabajarla todo el tiempo. Así que eso es desde el ámbito humano lo que se propone. Pero no puede ir, no puede estar aislado, tiene que estar en conjunto con el ámbito técnico porque, como decíamos recién, con estas acciones o con esta, teniendo en cuenta estas cosas, desde el ámbito humano podemos empezar a reducir los sesgos. Pero necesariamente necesitamos una complementariedad porque desde el ámbito técnico hay cuestiones que, cuando hablábamos de la programación, por ejemplo, tienen que estar, tener sistemas que puedan hacer que se disminuyan los sesgos y, bueno, hay distintos sistemas que se están utilizando, que se están implementando y ojalá que sean más todavía. Bueno, y como para concluir un poco, nos gustó esta frase que dice que es hora de reconocer que los algoritmos son una creación humana, crean nuestros prejuicios, nuestra inteligencia artificial será buena, será tan buena como lo seamos nosotros. Bueno, esto es un poco lo que queremos que se lleven, que queremos crear o intentar fomentar que se cree una inteligencia artificial o cualquier tecnología que sea, que vea el ámbito social, es muy importante y es indispensable y que a la vez sea inclusiva, porque estuvimos viendo durante toda la clase todos los sesgos que se pueden encontrar y todos los perjuicios que pueden causar en una persona cuando tocan sus vulnerabilidades y cuando afectan sus derechos sobre todo, que es, bueno, lo que venimos nosotros también más que nada. Bueno, nada de eso, hacer hincapié en la interdisciplinariedad, en que es muy importante que si van a trabajar un sistema de inteligencia artificial o si van a programar algo, sepan que existe todo esto, sepan que lo que están haciendo va a afectar de alguna u otra manera a la vida de la persona, porque para eso crean, para eso crean sistemas, para eso se crean y que nunca lo dejen de ver y traten de trabajar en conjunto como tratando de ver esos dos aspectos, que no leen, si bien lo técnico es importante no podemos dejar de lado lo ético, porque si no estamos creando un sistema que va por ahí, puede llegar a afectar a una persona y puede llegar a afectar sus derechos. Entonces, bueno, hacer hincapié en eso. Y para terminar, que si la inteligencia artificial va a ser positiva o negativa, va a traer beneficios o va a traer perjuicios, va a depender de nosotros, tanto de quienes crean sistemas de inteligencia artificial como también de las otras profesiones que pueden llegar a hacer algún tipo de aporte como en este momento lo estamos haciendo nosotros y como lo hace un montón de gente también y que bueno, entre todos se pueden crear sistemas de inteligencia artificial inclusivos y orientados a la sociedad y en fin hay tantos a la fuente una de las formas que uno puede tratar de encontrar si estos sesgos aparecen o no tiene que ver con esto que está acá, que es las matrices de confusión La matriz de confusión en realidad es un nombre confuso para decir algo mucho más sencillo ¿Qué es lo que ha pasado acá? Supongamos que esto es un problema de aceptar si alguien gana o no una beca Esto es lo que nos predice nuestro modelo Esto es lo que realmente ocurrió, porque estamos usando a lo mejor los datos históricos Entonces, acá vemos los que correctamente nuestros modelos le deniega Acá vemos los que correctamente nuestro modelo les da la beca Y acá tenemos los que les da la beca, pero los hubiera denegado Y acá tenemos los que fueron aprobados, pero el modelo les deniega En este caso, estas matrices de confusión están armadas de tal manera Para que la mitad de las personas aprobadas en un grupo y en otro sea el mismo Entonces, este es un tipo de paridad que se llama paridad demográfica Que es, por ejemplo, si nosotros tenemos ponencias Queremos invitar a un grupo acotado de investigadores porque se presentan demasiados Pero queremos que haya un 50% de hombres y un 50% de mujeres Si lo que nosotros queremos hacer es esto Esta métrica nos viene como anillo al dedo Hay otras métricas que pueden ser más útiles Por ejemplo, esto de igualdad de oportunidades En la igualdad de oportunidades, lo que nosotros vamos a hacer es Concentrarnos en esta fila de acá Y lo que vamos a ver es cuántos de los que hubieran sido aprobados Verdaderamente están siendo aprobados Y en este caso, los dos valores son más o menos los mismos Dos tercios de ellos están siendo aprobados correctamente Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 Esto, por ejemplo, si nosotros lo que queremos es que Todos accedan de manera equitativa a un préstamo Entonces, ahí al caso de un banco que quiere dar préstamo Puede que no le interese a la gerencia del banco Que sea al 50% hombres y al 50% mujeres Pero sí le parece más razonable que la probabilidad Siendo hombre o siendo mujer sea la misma Que esto de alguna manera lo que nos da es eso Es que la probabilidad sea más o menos la misma Y por último tenemos lo que se llama el acierto ¿Sí? Que esto ya lo hemos hablado Esto es cuántos están siendo correctamente clasificados En este caso lo que se busca es que el porcentaje De los correctamente clasificados sea el mismo Fíjense que acá ya tenemos tres grandes métricas Si nosotros quisiéramos tratar de detectar sesgos Esto sería como la aproximación cero Antes de empezar a ver nada Si esto está funcionando o no podemos empezar a atacar por acá ¿Sí? Otro de los problemas que a veces pasa es que Hay que saber armar los grupos Hay que saber armar los grupos Acá se ha puesto como grupo A, grupo B Pero hay veces que vos vas a tener cosas como Quiero separar hombres y mujeres Raza 1, raza 2, etc. Y en realidad es más complicado incluso por lo siguiente Porque como estas son matrices de confusiones Vos en realidad si tuvieras muchas categorías Digamos negros, asiáticos y europeos Si vos tenés estas tres categorías Tu matriz no va a tener esta forma Y como hemos venido analizando No lo vamos a poder analizar igual Entonces lo que tendríamos que hacer O una de las cosas que podemos hacer es Si es blanco o no es blanco ¿Sí? Entonces tendríamos Esto para el grupo blanco y esto para otros Y después al revés con todas las demás clasificaciones Esto para el grupo negros Y esto para el grupo otros Y así Esa sería por ejemplo una forma para compararlo Si lo querés hacer O restringirlo solamente a los blancos O restringirlo solamente al ojo ¿Sí? El problema es que Aún así Podrá haber casos donde esto nos puede servir Para analizar que está pasando Pero no hay una métrica del todo O alguna de las métricas que hemos discutido No nos van a servir Que es lo que quiero decir Yo di ejemplos de cuando Una institución podría querer elegir una u otra Así que en el fondo Tenemos que elegir cuál es La que queremos y cuál no Y hay algunos casos donde esto de Seleccionar por grupo No lo podemos hacer El caso más extremo es No hay muchas mujeres que sufran cáncer de próstata Entonces Tiene sentido que si yo estoy prediciendo Cáncer de próstata Saque la condición de hombre y la de mujer Siendo que La condición de mujer es un gran predictor De no sufrir cáncer de próstata Entonces uno tiene que saber Cuándo aplicar qué cosa Y cuándo uno de los otros No se puede aplicar ¿Estás bien? Nada, justo el ejemplo Es tendencioso también Sí, por eso A ver, depende justamente De la situación En este caso Es un caso extremo Es un caso donde Separar hombres y mujeres No te va Te esperas que sí tenga Un fallo en la precisión Hay otros en donde No vas a tener ese fallo Sí ¿Hace una mujer Poder tener cáncer de próstata Y es efectivo? Sí Es un efecto El cáncer de próstata En las mujeres ocurre Dependiendo que es lo que Quieras decir Con cáncer de próstata Y puede entrar en dos Categorías distintas Una tiene que ver justamente Con las mujeres trans Y el otro caso Tiene que ver con ciertas Glándulas Que son parecidas O análogas A la próstata En las mujeres Ah Ah, pensabas en lo primero Perfecto No sabía con cuál De los dos decías Pero de todos modos Aún así Fíjate Estamos hablando De que es poco probable No que sea imposible ¿Sí? O sea Por eso también Dije recién poco probable Si dije imposible Lo lamento Pero Sí, sí, sí En ese sentido Es un gran predictor ¿Sí? Si es Si dice hombre o mujer Te mete una gran probabilidad De que no sea cáncer de próstata Eso no quita Que no hayan excepciones Pero a la hora De entrenar el modelo No podés Simplemente sacar un valor Como puede ser el género Para garantizar La 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 predicción Y el problema De fondo es Muchas veces uno puede elegir Solamente una de estas métricas ¿Sí? No podemos optimizarlas todas No podemos optimizar Igualdad de oportunidades Definido como lo hemos definido acá No podemos siempre garantizar Igualdad demográfica Como lo hemos definido acá Es decir Puede que hayan otras métricas Que si nos permitan Algo más homogéneo Obtener Pero no necesariamente ¿Sí? Y el problema en el fondo Tiene que ver con que Es un problema probabilístico ¿Sí? Si ustedes Volvemos un segundo Acá A las matrices de confusión Ustedes recuerdan Lo que yo dije Las matrices de confusión Son Un problema de Estadística e inferencia Valleciana Y eso está muy restringido En cómo se puede llegar A comportar ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué soluciones a veces Uno tiene? Y en líneas generales Son estas las cuatro soluciones Que uno puede encontrar Para eliminar sesgos Modificar los datos De entrenamiento De alguna manera Ya sea haciendo una preselección Ya sea Modificando la manera En los features Que estamos eligiendo A veces hay otras variaciones Dentro de los modelos Que hemos visto Hay otras variaciones Que son un poco más generales Por ejemplo esto De capital learning models ¿Sí? Otras a veces Tiene que ver con Modificar con qué Estamos entrenando Y otras Tiene que ver con Elegir Datos de prueba Si cambiar Nuestro dataset de prueba Un ejemplo de esto De alguna manera Es Lo que a nosotros Nos pasó En el trabajo práctico Número dos Donde tuvimos que hacer Una modificación concreta En el trabajo práctico Número dos Nosotros lo que teníamos Era un dataset De datos de FIFA Del videojuego de FIFA Que no representaba El género No representaba el género Porque el juego En ese momento No es que no tuviera Los datos Sino que quien había Recolectado los datos No había sacado Los datos de mujeres Entonces consideramos Que era necesario Hacer esa modificación ¿Qué es lo que hicimos Para modificar eso? Y una de las cosas Y una de las cosas que hicimos Es que en nuestro dataset Nos aseguramos De que hubiera paridad De género Un 50% Y un 50% Pero a la hora De entrenar el modelo Que tiene que ver con métricas Lo que hicimos Es que en promedio Las mujeres estuvieran Mejor pesadas O tuvieran más relevancia Que los varones ¿Por qué? Porque teníamos Muchos menos datos De mujeres Y si lo que Para equiparar Exacto No sé si tuvimos Nosotros creo En un momento Hicimos este análisis De matrices de confusión Pero podríamos Haberlo hecho eventualmente Como para saber Si efectivamente Esto andaba andando bien o no No sabíamos hacerlo No sabíamos hacerlo Y esto es simplemente Más referencias Esto poco que he comentado Está basado En esto de acá Básicamente En este paper Que tiene vínculos A un montón de otras cosas Si quieren conocer Sobre la controversia Esta que señalé Acá están los papers De hecho Los dos papers El primero y el segundo Marcaron un antes y después Porque durante mucho tiempo A la hora de corregir Embedding Se usó lo de La componente de género Esta ad hoc Y hasta que llegaron Estas otras personas Y dijeron No, no, no Eso no sirve Tenés que hacer más cosas Y hay otro punto Que sí es un poquito Más matemático Que tiene que ver con Cómo hago para que Mis métricas Me den algo de información Más transparente A mi modelo Muchas veces En especial cuando Trabajamos con Transfer Lending Lo que hacemos es Nos descargamos un modelo Y lo tratamos Como una caja negra Hay técnicas matemáticas Que tienen que ver con Tratar de ver Qué cuernos está pasando Que tiene que ver con Tocar la función De pérdida Hacia dentro del modelo ¿Sí? Y de hecho Una de las cosas interesantes Es que se lo puede Incluso esas técnicas Usar para desesgar En algún sentido Trabajamos un poquito Trabajamos un poco de